Música Ay no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos Y las volamos Y las privadas en ya te tronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a quitar Polvito rosa, plumita de guac Esta cintura vale 30 y car No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver, las carros y el tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, es un coqueño Me gusta el ambo, pero es el merced De ser nuevo y él se deja querer Le gusta a Dios y él quiere mi cartel Oh 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 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Más caras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto si ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Lira jodido, lira jodido Más cabelico sonando, las güeras bailando Con bits malambre Pobre en capocha, la belica no pasa nada Nadie las paga, ¿quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Luis Betón, trae un pro cabrón Don Periño le deja galentarte en las caras Dulce lavada, triple lavada Hay una bandita que me llama Quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video. 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 Y no está mal. ¿Por qué? Y no está mal. Y no está mal. ¿Por qué? Y no está mal. 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 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y si andamos fuertes, zumbando en el racer Más caras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy presón, pero en Egipto sí ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Maca bélico sonando las güeras bailando con bits malhambres Pobre encapochada bélica no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo llevo un billetón, jura Louis Vuitton trae un pro cabrón Don Periño le deja galentarte en la cara Estos y lavada, triple lavada Hay una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan ¡Oh! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 1 low 0 0 0 0 0 0 0 Música Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y de las privadas ya te tronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a empezar Polvito rosa plumita de guaco Esta cintura vale 30k No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero deja de ver Más carros y fe Tres estrellas me atoraron la clave en caliente Y me desacanaron Muse y Cocaine Me gusta el Ambo pero es el Merced De ser muy bella y se deja querer Les gusta de a cien que eres mi carteri ¡Gracias! Once números de suerte, siete bien pendientes y andamos fuertes Zumbando en el racer, más caras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy presón, pero en Egipto chichas como yo Para mariscos frescos en Japón, irá jodido, irá jodido Más cabelicos sonando, las güeras bailando con bitch malambre Pobre encapochada, belica, no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? ¿Esos mismitos? me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, pura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galéntete en la cara, es dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi lara Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Y un periño le diga Fágalentes en la cara, tucela vaga Triple lavada, y una bandida que me llama Quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien flatter, cositas las que navegamos Y las volamos Y dudas privadas y ya te tronamos las pacas en Holanda me voy a encantar, polvito rosa plumita de guac, esta escritura vale 30k, no puedes pagar, no te voy a alcanzar. Viviendo en el San Andrés pero deja de ver los carros y géneros, tres estrellas me atoraron la clave en caliente, me desafanaron y su cocaine, me gusta el ambo pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer, le gusta de a cien quiere mi cartier. 11 números de suerte, 7 bien pendientes, si andamos fuertes, zumbando en el racer, más caras, polvo y ambiente, brillan mis dientes, no soy presón, pero en Egipto chichas como yo, para mariscos frescos en Japón, irá jodido, irá jodido. Me acabélico sonando las güeras bailando con bits malambres, pobre encapochada bélica, no pasa nada, nadie las para. ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo, cada saludo llevo un billetón, un galo y betón, trae un pro cabrón. Don Periño le deja galentarte en las caras, dulce y lavada, triple lavada, y una bandita que me llama, quiere mi laga, y no está mal, porque me seduce como animal, ninguna sube ganada al Instagram, solo de Frotan, solo de Frotan. Música 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 Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y las privadas ya te tronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a empezar Polvito rosa, plumeta de guaco Esta cintura vale 30 car No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero deja de ver Más carros y fe, tres estrellas me atoraron la clave en caliente Desafanaron, es un cocaín Me gusta el ambo pero es el merced De ser muy bella y se deja querer Le gusta a Dios quien quiere mi cartier Oh, 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 ah Oh, oh, oh 11 números de suerte 7 bien pendientes Y andamos fuera Zumbando en el racer Más caras polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy presón Pero en Egipto Si ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Más cabelico sonando Las güeras bailando Con bits malambre Pobre en capocha La velica no pasa nada Nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Júbalo y Betón Trae un pro cabrón Don Periño le deja Galéntete en la cara Estos y lavada Triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi larga Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan ¡Oh, oh, oh, ah! ¡Ah, ah, ah! Y un periño le diga a lentes en la cara, tose lavada, triple lavada y una bandida que me llama, quiere mi lanza y no esta mal, porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan. Por ejemplo es el bien placosa las que navegamos y las volamos, y dudas privadas en ya te tronamos las vacas, diseño holanda, me voy a empezar, polvito rosa, plumeta de guac, esta estructura vale 30k, no puedes pagar, no te voy a alcanzar. Música Viviendo en el San Andrés pero deja de ver, las carros y el tren, tres estrellas me atoraron la clave en caliente, desafanaron, y su cocaine, me gusta el ambo pero es el merced, de ser muy bella y se deja querer, le gusta a Dios quien quiere mi cartier. Música 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 11 números de suerte, 7 bien pendientes, y andamos fuertes, zumbando en el race, mascaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes, no soy presón, pero en Egipto chichas como yo, para mariscos frescos en Japón, irá jodido, irá jodido. Más cabelico sonando, las güeras bailando, con bits malambres, por encapocha la belica no pasa nada, nadie las paga, que quienes son, esos mismitos me pregunto yo, cada saludo lleva un billetón, Júgalo y Betón trae un pro cabrón. Don Periño le diga, galéntete en las caras, dulce y lavada, triple lavada, y una bandita que me llama, quiere mi lana, y no esta mal, porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. ¡Gracias! 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 scdd Once número de suerte, siete bien pendientes, y andamos fuertes Zumbando en el racer, mascaras, polvo y ambientes, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto, sí, ya seco, yo Para mariscos frescos en Japón, irá jodido, irá jodido Más que abelico sonando, las güeras bailando con beats malambre Pobre en capocha la abelica no pasa nada, nadie las paga ¿Quiénes son? Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, pura Louis Vuitton trae un pro cabrón Don Periño le diga, galéntete en la cara, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh, ah, 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias!